En este video hablaremos sobre el eje de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, dedicado al planeta, y los 5 objetivos del desarrollo sostenible para trabajar por el cuidado de los ecosistemas y los recursos naturales. Objetivo del Desarrollo Sostenible 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. El agua es un derecho humano. Sin embargo, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades humanas se vierten en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. Se estima que 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable contaminada por restos fecales. Y 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas. La falta de agua salobre provoca la muerte de niños menores de 5 años, estimada en 800 por día. El acceso universal al agua potable, al saneamiento y a la higiene es fundamental para dar respuesta al COVID-19. Pese a esto, en el 2020, el 26% de la población mundial careció de agua potable gestionado de forma segura. El 46% padecieron la falta de saneamiento gestionado de manera segura. Los ecosistemas relacionados con el agua desempeñan un papel ecológico fundamental. La pérdida de humedales desde la era preindustrial es del 80% y en el periodo entre 1970 al 2015, los humedales continentales y marinos costeros se redujeron aproximadamente en un 35%. Cuando un país o territorio extrae el 25% o más de sus recursos renovables de agua dulce, sufre estrés por escasez. En el 2020, se estimó que 2.300 millones de personas viven en países con esta condición. Gestionar nuestros recursos hídricos nos permite tener una mejor producción de alimentos y energía, contribuir al trabajo decente y al crecimiento económico, preservando nuestros ecosistemas y a combatir el cambio climático. Toda la sociedad civil debe trabajar para exigir que los gobiernos rindan cuentas, invertir en la investigación y desarrollo de los recursos hídricos y promover la inclusión de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas en la gobernanza de los recursos hídricos. Colaborar en las campañas del Día Mundial del Agua que tiene por objeto proporcionar información e inspiración para adoptar medidas sobre cuestiones de higiene. Objetivo del Desarrollo Sostenible 12 Producción y Consumo Responsables Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles El crecimiento de la población mundial combinado con el uso no sostenible de los recursos naturales está teniendo un efecto devastador en nuestro planeta. Impulsa el cambio climático, destruye la naturaleza y aumenta los niveles de contaminación. Cada año, alrededor de un tercio de todos los alimentos producidos, el equivalente a 1.300 millones de toneladas por un valor aproximado de un billón de dólares, termina pudriéndose en los cubos de basura. La contaminación de las aguas es también una cuestión apremiante que exige una solución sostenible. Estamos contaminando el agua más rápidamente de lo que la naturaleza puede reciclar y purificar en los ríos y lagos. El uso de los recursos naturales para la producción intensiva y la industrialización están llevando a la destrucción de la naturaleza. La huella material mundial tuvo un aumento del 70%, tan solo un millón de botellas se compran cada minuto y 5 billones de bolsas plásticas de un solo uso se tiran cada año. En el 2019, cada persona generó 7.3 kilogramos de residuos electrónicos y solo 1.7 kilogramos fue reciclado. Los residuos electrónicos siguen proliferando y no se eliminan de forma responsable. Y los hogares consumen el 29% de la energía mundial y contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes. Si no actuamos para cambiar nuestras modalidades de consumo y producción, vamos a causar daños irreversibles al medio ambiente. Lo que podemos hacer es reducir los desechos, no tirar alimentos, reducir el consumo de plástico o reciclar, llevar bolsas reutilizables cuando se hagan las compras, tomar decisiones informadas al momento de comprar, pedir que las empresas adopten prácticas sostenibles. Objetivo del Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está amenazando nuestra forma de vida y el futuro de nuestro planeta. A pesar de la desaceleración económica debido a la pandemia, la crisis climática continúa sin grandes variaciones. La reducción temporal de las actividades humanas provocó un descenso de las emisiones. Sin embargo, las concentraciones de gases de efecto invernadero continuarán aumentando en el 2020 y alcanzarán nuevos picos históricos. Los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar están afectando a las personas y sus bienes en los países desarrollados y en desarrollo. En el 2015, en el Acuerdo de París, los países se comprometieron a transformar sus trayectorias de desarrollo hacia la sostenibilidad y limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente 1.5. La temperatura media mundial en el 2020 se situó en 1.2 grados centígrados por encima de la referencia del periodo preindustrial, lo que lamentablemente nos aleja de la meta del 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París. Para cumplir con estos objetivos, las emisiones mundiales de dióxido de carbono deben reducirse en un 45% para el 2030 con respecto a los niveles del 2010 y alcanzar el aceroemisiones para el 2050. Un número cada vez mayor de países también están dando prioridad a la formulación e implementación de planes nacionales de adaptación para impulsar sus esfuerzos de adecuación a un clima cambiante. Las áreas prioritarias incluyen seguridad y producción alimentaria, ecosistemas terrestres y de humedales, recursos de agua dulce, salud humana, sector económico y de servicios. Las empresas son parte de la solución si se comprometen a eliminar las emisiones de carbono de sus operaciones y cadenas de suministro, mejorando su eficiencia energética, reduciendo la huella de carbono de sus productos, servicios y procesos, estableciendo metas para la reducción de las emisiones de carbono en consonancia con la climatología, aumentando la inversión en el desarrollo de productos y servicios innovadores e inclusivos, climáticamente inteligentes y con bajo nivel de emisiones de carbono, preparándose para adaptarse al cambio climático y reforzando la resiliencia en sus operaciones. Objetivo del Desarrollo Sostenible 14 Vida Submarina Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Mantener la salud en nuestros mares y océanos repercute en beneficios económicos, ambientales y en nuestra salud. Prevalece una mala gestión del medio marino. Los niveles de residuos en los océanos son alarmantes y cada minuto es arrojada al mar un millón de botellas de plástico y 5 billones de bolsas de plástico al año. La basura marina afecta la biodiversidad biológica porque los organismos pueden enredarse en los detritos y ingerirlos, lo que puede matarlos o hacer imposible su reproducción. Los arrecifes de coral han sido destruidos en un 20%, no se observan perspectivas de recuperación. Muchas personas dependen del océano para subsistir y más del 80% del comercio mundial se realiza por la vía marítima. Los océanos contribuyen a la erradicación de la pobreza, al crecimiento económico sostenido y a la seguridad alimentaria. Las zonas costeras se enfrentan a un riesgo creciente de eutrofización, es decir, de carga excesiva de nutrientes provocado por las descorrentías de los fertilizantes, residuos ganaderos, el vertido de aguas residuales y la acuicultura. El número de zonas muertas en todo el mundo, así llamadas por carecer de suficiente oxígeno para sostener la vida marina, aumentó de unas 400 en el año 2008 a aproximadamente 700 en el 2019. Más de 3 mil millones de personas dependen de los océanos para su subsistencia. Es por eso que se han adoptado iniciativas que promueven la mejora de la gobernanza de la pesca artesanal, lo que incluye las cadenas de valor, las operaciones posteriores a la captura y el comercio. Lo que podemos hacer es pedir a los gobiernos establecer sistemas de zonas protegidas que sean integrales, eficaces y de gestión equitativa. Comprar productos o consumir alimentos procedentes de los océanos y consumir solamente lo que necesitamos. Hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, como utilizar el transporte público y desconectar los aparatos electrónicos, ahorrar energía. Estas medidas reducen nuestra huella de carbono, un factor que contribuye al aumento de la temperatura y por consiguiente al del nivel del mar. Debemos eliminar en lo posible el uso de plásticos y organizar actividades de limpieza de riberas, de ríos y playas y difundir el mensaje sobre la importancia de la vida marina. Objetivo del Desarrollo Sostenible 15. Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Los bosques cubren casi el 31% de las superficies de nuestro planeta. Estos nos proporcionan el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos. Los bosques nos mantienen. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. La degradación de la tierra afecta directamente a casi el 75% de los pobres del mundo. Los bosques albergan más del 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos. El índice de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que supervisa el riesgo general de extinción de diversas especies, muestra un descenso del 10% desde 1993. De las 134.400 especies evaluadas, el 28% están en peligro de extinción. Lo que incluye el 41% de los anfibios, el 34% de las coníferas, el 33% de los arrecifes de coral, el 26% de los mamíferos y el 14% de las aves. Los principales impulsores de la pérdida de especies son el desarrollo agrícola y urbano, la captura no sostenible a través de la caza, la pesca, las trampas, además de la tala y las especies exóticas invasoras. La protección de las áreas claves de biodiversidad ACV es la piedra angular en la conservación. En el 2020, en promedio, el 43% de ACV terrestre, el 42% de ACV de agua dulce y el 41% de ACV de montaña se encontraban dentro de las zonas protegidas, lo que supone un aumento de entre 13 y 14 puntos porcentuales desde el año 2000. Sin embargo, el aumento de la cobertura se ha estancado en los últimos cinco años. En promedio, más de la mitad de cada ACV permanece sin cobertura en las zonas protegidas. Lo que podemos hacer es reciclar, comer alimentos producidos a nivel local y de manera sostenible, consumir solamente lo que necesitamos, limitar el uso de la energía mediante sistemas eficientes de calefacción y refrigeración. También debemos ser respetuosos con la flora y la fauna silvestres y participar solamente en actividades de ecoturismo que se organizen con ética y responsabilidad para no perturbar la vida silvestre. Es esencial garantizar la participación de las comunidades locales en el desarrollo y la gestión de las zonas protegidas.